El amor en el siglo XXI es muy diferente y mejor que el amor en siglos anteriores. El amor en el siglo XXI permite que encontremos amor alrededor del mundo. En los siglos anteriores era muy difícil encontrar amor en países muy lejanos. Era posible tal vez por los comerciantes, quienes viajaban muy lejos para intercambiar, a encontrar amor en un país lejano. Y tal vez para los guerreros de los ejércitos y armadas de unos imperios grandes, pero para los demás era difícil o imposible. En nuestra época es posible, fácil y muy común ver una pareja que consiste en gente de orígenes muy distintos. Por ejemplo, un hombre italiano, Davey 504, tiene una novia taiwanés y ellos viven juntos en Italia. Davey 504 es un personaje de YouTube que toca el contrabajo. Él y su novia se conocieron uno a otro gracias al Internet. El Internet, que es una invención del siglo XX, permite que nosotros en el siglo XXI encontremos personas de todas partes del mundo. Esta libertad de la búsqueda por amor, a veces los ancianos no la entienden. Los ancianos solieron de buscar y encontrar amor con una persona de la misma etnia o la misma religión. A los jóvenes del siglo presente, les importa muy poco la etnia, el color de piel, la religión, etc. Es mucho más importante tener intereses en común y ser amigos además de amantes. Las aplicaciones y los sitios web dedicados a la búsqueda de amor nos ayudan a encontrar amor. Así es la manera moderna de encontrar amor.